Estamos en el Pueblecito de Llançá, otro pueblo costero de la Costa Brava, en Girona, el Alta Empurda. Pueblecito muy pequeño, muy turístico, quizás más pequeño que el que venimos, que es el puerto de la selva. Aquí tenemos el puerto. Y a este lado de la playita. ¡Gracias! ¡Gracias!